realizará a partir de esta noche. También conocimos la radiografía de los incendios que se presentaron en la capital durante el día de hoy, pues fueron 11 los incidentes que se presentaron, sin embargo, hasta el momento solo hay dos activos. El alcalde también sostuvo que durante 2024 se han atendido 87 incendios hasta la fecha. Entre los estructurales, los vehiculares y los forestales, y el cuerpo de bomberos ha tenido que atender más de 2.000 casos en emergencias. Hablamos también sobre la ampliación del cuerpo de bomberos y eso fue lo que dijo el alcalde. En este momento, por los turnos, teníamos en un momento dado 200 bomberos trabajando. A partir de mañana serán 300 bomberos trabajando. Es una ayuda del 50% adicional de la capacidad y va a apoyar, obviamente la labor es tanto de mantener el esfuerzo en todas las 17 estaciones de Bogotá como de fortalecer la labor en el caso de los incendios que tenemos activos. Las labores en todos los frentes continúan, entre ellas la del acueducto, en donde se intensificaron los recurridos con la comunidad. Estas son las tareas que ellos están haciendo, no solamente durante el día, sino hasta que se mantenga y se prolongue la emergencia. Con dos objetivos. Uno, visitar la zona del sendero, poder evaluar las condiciones en las que se encuentra y el más importante de todos, ir a visitar a nuestros guardabosques que llevan 60 horas de trabajo incansable, que han liderado junto con los bomberos, junto con las fuerzas militares, con la policía, con todos los que hemos estado trabajando aquí con el fin de recuperar la zona. Jonathan y televidentes, este PMU que ustedes pueden ver acá, el de La Quebrada, La Vieja, será trasladado para atender la emergencia que se presenta a pocos metros de aquí, en el cerro El Cable. Esto lo dijo el alcalde hace pocos minutos y dice que es para mejorar la atención de esta emergencia que se presenta en la capital. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.